Blue Bay son unos apartamentos de primera que están justo frente a la playa en Playa Nueva Romana, uno de los proyectos más hermosos de este país. A ti si te gusta, si sueñas con tu apartamento en la playa, hazlo en Blue Bay. Tienes ahí toda la comodidad y todo lo que necesitas y además de eso tú tienes el único campo de golf certificado por la PGA. Blue Bay, o sea que aquí va a venir gente, ya tú sabes, cuando se hagan torneo ahí, ahí van a venir todos esos gringos millonarios que juegan golf. Van a venir y adivina dónde se van a quedar en tu apartamento, se lo va a alquilar buenísimo precio. Vas a tener un retorno de inversión. Llámame, escríbeme, bluebay.carloscomic.com y tú pregunta, dile que te den la oferta de Carlos Sánchez. Porque si tú compras a través de mí, vas a tener una oferta que ni nadie más te la va a dar. Ni siquiera ellos mismos. Nada más te la dan porque es a través de mí. Que yo soy el papa upa de la matica. Blue Bay, vayan para allá. Invierte bien, carajo. Señoras y señores, bienvenido a otro episodio más de Asigún Podcast. Recuerden que un servidor estará presentando su show Inmunidad de Rebaño por España. En Asturias el 11 de septiembre y en Madrid el 17 de septiembre. De ahí brincamos a Toronto, Canadá, 23 de septiembre. Las fechas se están calentando. Para hacer estos shows, estoy desempolvando un show que tengo varios meses sin hacer. Por eso estaré también en el Comedy Club de Santo Domingo. Si no me equivoco, es el 5 y 6 de septiembre. Busquen las boletas en carloscomic.com, Santo Domingo, Asturias, Madrid y Toronto. De ahí vendrán otras fechas más. Ya les iremos avisando. Episodio de hoy, Mago Karim. Una persona excepcional que quiero mucho. Él es un gran artista de la magia y de la comedia. De las dos, él es muy bueno. Lo he visto y soy testigo de eso. Porque muchas veces tú eres muy bueno en uno y más o menos en otro. Pero él es muy bueno en los dos. Es un gran artista que vino a presentarse aquí al Comedy Club de Santo Domingo. Y además de eso, a compartir y a venir a la playa y a la piscina. Porque es como un pececito, es como un niño. Él es bastante inmaduro, básicamente. Pero no obstante eso, lo queremos. Esta conversación fue de dos amigos para ustedes. Asigún Mago Karim con Carlos Sánchez. ¡Disfruten! Estamos grabando. Buenos días, chicos. Bienvenidos a otro episodio más de Asigún Podcast. Estamos esperando el invitado. El invitado llegó conmigo, pero no sé si fue a hacer pis o a hacer pus. Llegué. Llegó la estrella. Vamos, Tobío. Estoy aquí. ¿Dónde me siento, Carlitos? Listo. Pero viniste con escolta. Hombre, que es que yo soy VIP. Escolta VIP. Aquí se dice VIP. No se dice VIP. Ignorante. ¿Y Wi-Fi o Wi-Fi? Se dice Wi-Fi. Y no se dice Waze. Se dice Waze. Tobías, podríamos dejar un palmo de distancia entre nosotros. Pero tú has venido con escolta. Sí. Y por seguridad. Sí. Te sientes inseguro aquí. Bueno, Tobías, yo creo que con este... ¿Cuánto tardarías en reducirle a Carlos? Dos minutos. ¿Dos minutos? Pero mucho. ¿Cómo que vas a hacer en dos minutos? Eso ya es casi un polvete, ¿no? Dos minutos. Bueno, Tobías, gracias. Déjalo. Porque yo creo que no hará falta, ¿eh? Sí, ante mí, ¿no? Yo no represento ninguna amenaza. Igual no te vayas muy lejos, por si acaso, pero... Bueno, muchas gracias. Tenemos a Tobía de Escolta VIP de Dominican Watchman que le ha brindado seguridad a este caballero que está aquí. Muchas gracias, Tobías. Hola, Karim. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, chicos, aquí tenemos al mago Karim, directo desde Madrid, España. España. Cuando yo empecé el podcast, hace... Tú vienes siendo como el episodio 113 o algo así. Desde el episodio 1 yo quería hacer este episodio. ¿Ah, sí? Sí. Nos tomó solamente 113 semanas para hacerlo una realidad. O sea, que llevas ya 113 semanas haciendo esto, que son tres años, ¿no? Dos años y alguito, sí. Dos años y alguito. Siéntese, Tobías, por favor. ¿Eh? Sí. Siéntese, sin meter ruido, Tobías, por favor, ¿no? Que Carlos siempre es muy sutil, pero al final lo dice, ¿no? ¿El qué? Lo que tengas que decir. Ah, sí. Sí. Y lo digo con una sonrisa y con mi cara de idiota para que la gente no se ofenda, pero lo digo. Tu cara de idiota es muy difícil de ocultar. Pero tú también tienes una carita de idiota bastante pronunciada. Bueno. Ya te dije ayer que hay mucho feo escondido detrás de una barba. Sí. Y yo de verdad siento que sin barba me veo muy feo. Me veo más feo. Es difícil, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, yo conozco a Karin. Yo te conozco desde... Uy, nosotros nos conocimos en Nueva York, ¿te acuerdas? Sí, joder. Nos conocimos en Nueva York, ¿estuvimos? ¿Lo contamos todos? ¿Se puede contar todo o no? Se puede contar todo. En un acto muy varonil de mi parte, estuvimos en Times Square a las 2, 3 de la mañana con J. Pineda. Sí. Que nos brindó un cigarro a todos. Un puro. Un puro. Y yo estaba fumándome un cigarro, pero hacía mucho frío. Y entonces en la otra mano tenía un chocolate caliente. Entonces se veía muy varonil eso de mi parte. Y Antonio Sanín, que era el tercero de nosotros, yo creo que no tenía chocolate. Era... ¿No? No, él tenía un poquito más de combustible. Sí, eso es. Éramos cuatro. Éramos Sanín, tú y yo y J. Pineda. Eso es. Y luego lo que podemos hablar es del manager. El manager que era Charlie García. Él era el productor del evento. ¿Sí? Sí. Hola, Giselle. Muchas gracias. Hola. Agüita y café. ¿Cuál tasa quiere? ¿La amarilla o la negra? La... La amarilla. Ok. En España decimos no hay iglesia sin castillo ni hortera sin amarillo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no hay iglesia sin castillo ni hortera sin amarillo. Ah, ya. El amarillo es como... Ya entendí. Ya, gracias. Muy bien. ¿Que el amarillo es como qué? Como de horteras. Coches amarillos son horteras, ropa amarilla. Es como... ¿Horteras se entiende aquí? No, para nada. Es alguien que no combina bien los colores, que de pronto lleva como una barba muy larga, con gafas de... Plateadas. Plateadas muy pequeñas, de señor mayor. Es eso un poco. Gente que no combina bien. Ya yo puedo servir el café o espero. Ah, pues déjame subirlo otra vez entonces. Mira, eh... Sí, en ese viaje a Nueva York nos conocimos. Ah, yo me acuerdo que una vez... Después de ahí salimos a cenar. Eh... Y como todo exagerado allá, ¿te acuerdas? Pedimos, creo que fue un sándwich o una hamburguesa. Y trajeron el sándwich más grande que yo he visto en mi vida, con un servicio de papas fritas más grande que yo he visto en mi vida. Y entonces el mesero nos dijo, eh... ¿Quieren algo más? Y yo dije, sí, ¿me puede traer un mesero para que me ayude a comer, a comernos esto? Y le dijiste exactamente, que llame a los muchachos para que nos podamos comer todo esto. Todo esto. Y ahí te dio un ataque de risa. Y ahí comenzó nuestro amor para siempre. Totalmente. Y además yo me acuerdo que yo dormí en un hotel y vosotros dormisteis en un Airbnb. No, ojalá y vos hicisteis en un Airbnb. Era un sitio, vamos a llamarlo así. Un sitio que os consiguió Charlie García, que era el manager, ¿no? El trozo de productor. Pero qué diferencia, yo quiero saber esto, qué diferencia hay como entre un manager y un productor. Yo llevo 25 años dedicándome a esto y todavía no tengo claro la diferencia entre un manager y un productor. Bueno, lo que pasa es que el productor es el que se encarga de que el evento se lleve a cabo. O sea, el que contrata el teatro, maneja la boletería, la publicidad, etcétera, etcétera. Bien. El manager trabaja no en el evento, sino en tu carrera en general. Claro, pero entonces, en concreto, Charlie no era ni manager ni productor. Él era productor. Pero ¿trabajaba en el evento? Creemos. Creemos que trabajaba en el evento. Qué curioso, ¿eh? Fíjate que Charlie nos unió. Qué bonito, ¿eh? Sí, honestamente. Charlie es un tipazo. Fueron relajo. Charlie es una persona a mí. Yo le tengo mucho aprecio, le tengo mucho cariño. Y Charlie yo creo que ha sido, que eso lo hablamos una vez con Antonio, Charlie ha unido muchos humoristas de América Latina. Charlie, o sea, se ha inventado grupos. Hagamos esto en Ecuador. Y lo hace. Y de repente de ahí terminan siendo amigos para toda la vida. Hicimos eso en Nueva York. Y ahí, Antonio, tú y yo terminamos haciendo algo juntos y terminamos siendo muy buenos amigos. Sí. Creo que para toda la vida. Sí, sí. Entonces, sí, Charlie es uno de esos tipos que hace que las cosas pasen. Él dice, hagamos esto y lo hacemos. Sí, sí, sí. Para hablar bien, ¿no? Claro. Tú estás loco por lambertelo. No, no, es verdad. Tú estás loco por lambertelo al pobre Charlie. Fíjate, a mí me llevó a Miami la primera vez y me acuerdo que cuando nos conocimos estuvimos escuchando música como tres horas en el hotel. ¿Y por qué? Porque empezamos a charlar de música y empezamos a escuchar Charlie García, Calamaro, rock en español y estuvimos un montón de horas escuchando música. Qué chévere. Charlie sabe mucho de música. Sí, sí, sí. Y él es buen músico, él toca guitarra y él canta muy bonito. Toca bien, sí, sí, toca bien. Y de hecho, mucha gente le ha dicho, tienes que buscar una carrera en la música. O sea, ponte a cantar y eso. Pero ahora mismo nadie sabe de quién estamos hablando ni por qué estamos hablando de eso. Justo. Pero hay un tema que quería hablar contigo que me parece interesante. Tú tienes formación de mago de toda la vida. Ajá. Y entonces, una vez tú y yo comenzamos a hablar de cuando tú empezaste a hacer stand-up y lo difícil que fue porque ya tú tienes todo un show muy bien estructurado con la magia. Entonces, cuando tú dices, güey, déjame hacer la prueba hacia el stand-up. En el momento que te va un poquito mal, tú sueltas el stand-up y agarras un juego de cartas y empiezas a hacer magia. Sí. Como que tienes un bastón que no quieres soltarlo. Entonces, ¿cómo terminaste de hacer...? Primero, ¿qué te llevó a hacer stand-up? Y segundo, ¿cómo terminaste de hacer esa transición? Porque algo que yo he dicho de ti, lo digo de corazón. He visto mucha gente que hace magia y la comedia más o menos. He visto mucha gente que hace comedia y la magia más o menos. Pero yo soy testigo de que tú eres muy buen mago y muy buen cómico. Yo creo que eso no es tan fácil de lograr. Entonces, ¿cómo lo lograste? No me canso de oírte hablar de mí. No, la realidad es que... A ver, yo soy mago desde que tengo siete años. Entonces, esto es como cuando alguien aprende algo tan pequeño, es como el músico que lo tiene. Es decir, tu memoria muscular, tu psicomotricidad. Yo ya soy mago, ¿no? Entonces yo, bueno, me juntaba mucho en una sala muy mítica en Madrid y conocí... ¿Cómo se llama, perdón? En La Chocita del Loro. Ok. Y conocí a dos buenos amigos que eran cómicos. Y actuábamos allí. A mí me dejaban actuar. Era el único mago que estaba por allí. Y me dijeron mis amigos, bueno, tú eres bastante gracioso. ¿Por qué no haces comedia? Y dije, no, yo hago comedia ya. Pero no, hacer comedia de verdad, hacer stand-up. Solo... A mí me gusta como dicen eso. Hacer comedia de verdad. Pero lo otro es comedia de verdad. Sí, es comedia de verdad. Lo que pasa es que en otro formato. Para mí la diferencia es que es una comedia que está generada por ti. Es decir, no solamente es fruto de comedia de situación o sacarle partida a un espectador, sino que tú escribes tu comedia y tu punto de vista. Y entonces empecé a escribir. Y llamé, me acuerdo a todos mis amigos magos, y les dije, que venir a ver esto, que voy a empezar a hacer stand-up. Y yo llevaba ya muchos años haciendo magia. Y cuando hice el show, mis amigos magos me dijeron, uy, esto es una mierda. Déjalo porque no vales para esto. Y entonces fíjate que yo ahí dije, joder, llevo un montón de años en el escenario y es como completamente diferente, ¿no? Como el que hace atletismo y de repente se pone a hacer salto de longitud. Son como técnicas diferentes, aunque sea atletismo, sea la pista, sea... Es otra carrera casi. No tiene nada que ver. Sí. A mí mucha... Yo he conversado, por ejemplo, con youtubers y gente que... Por ejemplo, gente que solo son instagramers y le va muy bien, gana mucho dinero. Y me dicen, uy, yo quisiera hacer shows como tú. Y yo digo, bueno, yo quisiera hacer videos como tú. Pero es que él le dedica todo su día a cómo hacer videos, de qué hacer videos. Y yo le dedico todo mi día a cómo hacer chistes y de qué hacer chistes. Entonces son dos carreras paralelas. Lo que pasa es que la gente te ve que tú eres entretenimiento y crees que uno puede hacerlo todo. Y no, o sea, son dos planetas aparte. Sí, es muy divertido eso, ¿no? Cuando la gente dice, oye, pero tú ¿por qué no haces...? Claro, como no he pensado en esto, ¿verdad? Nunca. Yo creo que lo que hay que pensar es lo que a uno le produce placer. Y yo me di cuenta que haciendo stand-up eso me producía muchísimo placer. ¡Oh, qué bien! Mucho placer. Más, digamos, que hacer magia. Yo esto lo converso con un amigo en Madrid, que es un gran mago y cómico también, Jaime, Jaime Figueroa. Y él dice que para él la magia es como su mujer, su pareja estable, y la comedia es su amante. Mira, qué buena comparación. Entonces, es como que tiene que estar, tiene que haber un equilibrio entre las dos, ¿no? Pero que él muchas veces vuelve a la magia, vuelve a esa estabilidad de... ¿A ti te pasa eso también? Yo realmente soy más feliz haciendo comedia. Y para mí es más terapéutico hacer comedia. Pero tú constantemente haces magia. Yo constantemente hago magia porque al final es mi poder, es lo que mejor se me da, y no soy idiota. Pero lo que más feliz me hace es hacer comedia, sin duda. De repente ver algo, escribir algo nuevo, tener una idea y poder plasmarlo y poder contarlo, eso es una cosa maravillosa. ¿Y te has planteado en algún momento hacer solo comedia y dejar la magia por siempre? Por siempre, no. Porque es lo que te digo, que yo soy mago como el que es músico. O sea, es algo de lo que tú no te puedes desprender. Claro. También hay una cosa en la magia que es la repetición. Cuando uno ensaya, cuando yo cojo las cartas y estoy en el sofá viendo una película, eso te da placer. Ese propio ensayo, esa repetición te da placer. Es como... Sí. Y es como que yo no tengo ninguna intención de dejarlo. Pero sí que he hecho espectáculos donde hay solo comedia y quiero hacer espectáculos donde solo haya comedia. Yo cuando empecé a hacer comedia lo que descubrí es que lo que quería hacer era muchas cosas distintas. Quería hacer magia, quería hacer comedia. Hice un show con una coreografía, con un baile. Luego me metí a hacer coaching. Quiero hacer cosas distintas. Porque al final creo que una vida hay que aprender muchas cosas. Mira, cuando vine aquí en el avión conocí a un tipo muy interesante, un médico de cirugía estética que él estudió para psiquiatría. Y entonces él descubrió que al hacer cirugía estética también curaba la mente de las pacientes. Cuando de repente se veían mejor y se sentían mejor, esa combinación para él fue ideal. Y me decía que cree que lo mejor cuando tu trabajo, digamos, es tu hobby, es buscarte a otro hobby. Qué buen tema es. Para poder refrescarte constantemente, para limpiarte, para buscar fuentes de inspiración. Y yo un poco lo que estoy es en eso, ¿no? En buscar nuevos hobbies. Bueno, yo creo que me ha pasado con el podcast a mí eso. De que es algo alternativo, pero que me produce mucho placer. Es como ese nuevo hobby. Pero lo que me pasa con el stand-up es que cada show, o sea, lo que me mantiene emocionado por siempre del stand-up es escribir siempre rutinas nuevas. De las diferentes cosas que voy viviendo en la vida. O sea, yo por eso he hecho chiste de show de cuando estaba casado. Luego cuando tenía hijos pequeños. Luego hijos más grandes. Y ahora mis hijos están pre-adolescentes. Entonces ya estoy escribiendo nuevas cosas. Pero siempre tener un chiste nuevo que trabajar, eso nunca me cansa. Ahora, después que ya yo tengo un tiempo con un show, ya me aborrece. Ya no quiero saber de ese show. Es que hay una cosa muy bonita de la comedia, que la comedia se muere. Tú haces una cosa que has escrito hace 10 años y lo empiezas a contar y deja de tener sentido. Porque tú ya no eres esa persona, eso ya no te pasa. Y la magia pasa a lo contrario. Tú haces un juego que hacías hace 15 años y ese juego no caduca nunca. Incluso puedes sacar una nueva riqueza. Entonces la comedia te obliga a estar constantemente investigando, haciendo... Mira, hay una cosa para mí increíble de la comedia que es... En la magia hay un movimiento que es el enfile. Que es una trampa que hay que hacerla... Nunca hay que hacerla en un momento determinado. Hay que hacerla cuando tú creas que hay que hacerla. No es ahora. Es cuando tú lo ves. Cuando el público está distraído. Cuando eso es el enfile. Para mí la comedia es estar enfilando todo el tiempo. Es como hay que hacer el chiste en un momento determinado, en un timing. No es... Es una herramienta muy de precisión. Pero yo... Una pregunta. Tú tienes con... Vamos a ver cómo formulo la pregunta. Yo te he visto mucho en vivo. Y tú eres de esos artistas que has desarrollado una serie de herramientas en las que yo veo muy poco probable que a ti te vaya mal. Seguro que algún día tú dices, Uy, hoy estuvo jodón. Créeme que me ha ido mal. Claro. Muchas veces, claro. A todos nos va mal. Pero, por ejemplo, tú tienes más herramientas que yo. O sea, si la comedia va mal, tú te vas por la magia. Y si la magia va más o menos, tú te vas por la magia donde tú subes al público, al escenario. Y empiezas a interactuar con ellos. Y le dices, elige una carta y toda esa cosa. Y ya ahí le vas haciendo broma al público. Eso te da mucho más herramientas que yo no tengo. O sea, tú puedes salir de momentos malos más fácil. Tienes más probabilidad de salir más que yo. Yo, honestamente, eso... Primero, lo comparto a medias. Segundo, eso quiere decir que yo podría obtener como un 7 siempre. Y yo, mi objetivo es obtener la excelencia, un 10. Yo te he visto a ti en el escenario y yo he visto una cosa increíble. He visto un 10. He dicho, wow. Muchas gracias. Claro, eso a veces lo que puede ser es que te lleve a tener un 4 también. Sí, pero yo me refiero porque, claro, uno siempre trabaja para tener un 10. Pero tú sabes que siempre existe la probabilidad de un show, un evento donde hay cosas que salen mal que se salen de tu control. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me toca un público cansado. Me toca un público... Una vez me dijeron, te vamos a presentar. El presidente da unas palabras cinco minutos y luego te presentamos a ti. Y el presidente se mete 45 minutos. Hablando todo súper aburrido. Cuando salgo yo, ya nadie quiere escuchar a nadie. La gente ya se para, se va al bufé, pide un trago. O sea, ya yo perdí al público. Entonces ya son cosas que tú dices, bueno, por más bueno que ese tipo sea, lo tiene todo en contra. Yo no espero que le vaya muy bien hoy. Y lo peor de todo eso es que cuando tú sales, estás pensando en el chiste y se te ocurre decir, y todavía lo vais a votar al hijo de puta esto. Pero no lo puedes decir. Es el problema, ¿no? Que tienes el chiste y te quema. Te quema dentro. Yo creo, Carlos, también que lo importante es que la gente te recuerde. Estamos demasiado acostumbrados a medir... Obviamente somos cómicos, pero a medirlo todo en risas y en aplausos. Y últimamente se habla mucho de la risa por minutos. Y a mí eso me tiene harto. A mí, para mí eso es una tontería. Mira, hoy puse una historia en Instagram y me puse una mujer. Dale recuerdos a Carlos. Me encantó cuando le vi. Y eso fue hace cinco años. Eso quiere decir que... Allí en España. Claro. Eso quiere decir que tú has generado un impacto en una persona que no se acuerda de los chistes que tú contaste, pero sí se quedó con la manera de cómo lo contabas, con tu personalidad. Yo creo que realmente esto va de eso. Sí. Eso es verdad. El número de bromas, de chistes... Eso yo lo aprendí. Pero termina, termina. No, no, yo terminé. Eso yo lo aprendí. Solo puedo estropearlo. Eso yo lo aprendí de un comediante que para mí era un terremoto del mundo de la comedia que ya murió, que se llama Bernie Mac, que era ridículo, o sea, lo bueno que era ese tipo. Y la risa, o sea, la gente se moría con ese tipo. Y él... Oí una entrevista a un comediante joven que Bernie Mac le dijo, olvídate de ser gracioso, tienes que ser interesante. Y a mí me encantó. Yo me quedo siempre con esa frase. Claro. Y yo creo que ahí radica, que ayer hablábamos de Dave Chappelle, ahí radica la grandeza de Chappelle. Chappelle es interesante. Y hay... Y ese es el tipo de comediantes que son para mí los que pasan a la historia. que cuando no están causando risa, a ti eso no te molesta. ¿Entiendes? O sea, tú lo estás escuchando y tú estás... Uy, sí, qué bueno. Y no está causándote risa, pero te está llegando al alma. ¿Entiendes? Mira, yo hago un símil, porque cuando ves a un mago mucha gente dice, ah, pero los magos entre vosotros conocéis los trucos, ¿no? Y de repente hay un mago que te hace algo que te sorprende, que no sabes cómo es. Y dices, guau, pues yo cuando veo a Chappelle, por ejemplo, yo digo, yo eso no lo sé hacer. Sí. Sé lo que está haciendo, pero no lo sé hacer. Y es una cosa que eso es admiración, ¿no? Es que él tiene un... Obviamente él trabaja mucho, él es muy disciplinado, él es muy dedicado. Yo sé de gente que ha trabajado con él de cerca que me dicen que él es muy riguroso, pero él tiene un talento que nosotros no tenemos. Porque yo lo he visto... Nosotros hemos visto, él tiene cosas en Netflix que no son shows, donde el tipo da discursos o cosas así. Y óyeme, qué capacidad de oratoria tiene ese señor. Él sin haber preparado un show. Y muchas veces tú no te estás riendo, pero qué tipo tan interesante, qué fluidez al hablar, qué es su tono de voz, sus pausas. Es un maestro. Y eso yo creo que el tipo lo tiene en la sangre. Tú puedes tomar curso y puedes practicarlo, pero también hay un tema de talento natural que no mucha gente lo tiene. Hay una cosa muy bonita del stand-up que a mí me sorprende, porque tú cuando haces magia tienes muchas cosas. Tienes cartas, tienes mesas, tienes ropa, y el stand-up es lo contrario. No tienes nada. Tienes un micrófono, un taburete y si tienes mal gusto, pues una camiseta negra sin más. Pero no necesitas nada. Muchas gracias. No necesitas nada más. Y eso a mí me parece que tiene una belleza increíble. Porque eso, que en los teatros dicen pero no llevas nada más, no tienes escenografía, no tienes... No. Pero eso es lo que es muy bonito el stand-up, que me parece muy puro. Una vez he estado con un amigo cómico en España, estábamos en un restaurante, salimos fuera y cuando salimos fuera pues estábamos comentando rutinas. Mira, yo estoy haciendo esto, nos lo estábamos como pimponeando así sin... Y de repente hay una chica que está al lado fumando y dice, perdonadme que me meta, os estoy escuchando, os he visto actuar en otros momentos y os quiero decir una cosa. Dijo, para mí lo que hacéis es como la filosofía moderna. Y yo no, no lo quiero decir que es mi oficio, pero es un poco de esa manera, ¿no? Nosotros como estudiamos en el cole tanta filosofía y eso como que se ha perdido, realmente lo que refleja es un pensamiento contemporáneo y las tendencias y lo que pasa y lo que está en la calle se reproduce a través del stand-up. Es verdad, mucha gente no ha pensado que somos filósofos. Somos los filósofos de ahora. Nosotros somos Sócrates y Platón. Bueno, en menor escala, pero digamos... Quizás algún discipulillo. O un oyente de la clase. Ni siquiera el que pagó. Ni siquiera el que pagó. El que estaba sentado ahí que lo dejaron. Quédate oyendo, no te preocupes. Aquí era la siguiente clase. Pero sí, es cierto, es cierto. Nosotros muchas veces tenemos ese trabajo de pensar en qué está mal en la sociedad y exponerlo. Que eso era hasta cierto punto lo que hacían los filósofos. ¿Qué está mal de la sociedad? ¿Qué está mal de ti? Porque a veces tenemos estos pensamientos que obviamente cuando tú lo ves de de fuera te das cuenta que son pensamientos estúpidos. Y eso era muchas veces lo que hacían los filósofos. Pensar en la vida y cómo la vida puede ser mejor y por qué nos agobiamos con cosas que no deberíamos de agobiarnos. Eso era el filósofo y muchas veces en las comedias eso es lo que hacemos. Es hacerse preguntas al final. Hacerse preguntas y hacer preguntas al público también. Creo yo. Para ir a algún lugar en concreto. Entonces, recopilando que no hay nada hasta ahora pensemos para ir a algún lugar en concreto. No, no. Yo quería preguntarte ahora de la situación actual de España de la comedia actual en España. Yo he visto que la comedia bueno, tú mismo me has dicho pero también se ve en las redes que la cosa está cambiando mucho y hay mucha tendencia por la improvisación con el público. Sí. Y estábamos hablando el otro día de cómo las cómicas están teniendo más protagonismo que los cómicos. Porque en España tiene un movimiento feminista muy fuerte. Sí. Está tomando mucha velocidad. Sí. A ver, respecto a la improvisación yo creo que es una cosa que se ha hecho siempre es una herramienta más. Yo siempre digo que todo juega. El cómico que toca un instrumento, el que improvisa, el que en un momento dado puede hacer magia, el que imite, todo juega, todo entra en el juego. Lo que pasa es que los cómicos ahora que empiezan hay cómicos que solamente están aprendiendo esa disciplina de preguntar con el público que tiene un nombre técnico que siempre me lo dicen y yo nunca lo recuerdo. Crowdwork. Crowdwork. Pues, tiene, hay cómicos. Como pueden ver querido público, hemos traído un invitado de España con un nivel de inglés muy avanzado. Crowdwork. Claro, hay cómicos que empiezan ahora y solo hacen crywork. Cry, no. Crowd. Crowdwork. Bueno, joder, preguntan al público todo el rato cosas. Acuérdate que no se golpea la mesa en los podcasts. Qué risa, loco. Y eso es como si un músico de repente empieza por el jazz. Claro. No, el músico tiene que empezar por solfeo, por haciendo escalados, haciendo, ensayando, y luego ya tiene que tocar piezas de música y luego ya... Y se aprende primero Guantanamera. Exacto. Guantanamera, Guantarramera. Y tiene que bajar la vecina a matarlo por tocar cien veces Guantanamera. Exactamente, sí. Y luego ya llega un momento que puede empezar a improvisar. Y lo que no puede hacer el cómico es empezar a improvisar sin saber hacer comedia, sin saber lo que es la comedia, sin saber cómo se hacen los chistes, sin entender el lenguaje de la comedia. Eso está interesante. Solamente porque sea una tendencia. También en España tenemos un problema que cuando algo se pone de moda es todo eso. Y el que no hace eso está afuera. Claro. Y esto no es así. Hay gente que hace eso muy bien, pero hay que saber hacer comedia. Yo doy a veces clases de comedia, he dado clases y en el curso básico yo nunca hablo de la improvisación con el público. Yo hablo de la técnica de la comedia. Básicamente en ese primer curso que yo doy yo quiero que la gente entienda qué es un chiste y cómo crear un chiste. Pero fuera de eso yo no, yo trato de que ellos no se salgan mucho de ahí porque para mí esa es la molécula, ese es el átomo, esa es la base de la base. Entonces, yo lo que quiero que tú aprendas qué es un chiste, cómo funciona un chiste, por qué la gente se ríe, cómo crear ese chiste y después que tú trates eso mucho, mucho, mucho y te vayas dando cuenta, entonces hablamos del segundo nivel y luego hablamos del tercer nivel. Yo creo que en el tercer nivel es que yo hablo de la improvisación. Claro. Fíjate, para mí la improvisación es un equilibrio para estar dentro y fuera. Sí. Para no estar demasiado en tu monólogo, estar demasiado en tu cosa, sino tener también que hay un público ahí que te está escuchando, que lo están llevando a un ritmo. Entonces, es poder equilibrarte en ese ritmo. Pero no te puedes colgar a la improvisación, que en general es lo cómodo. También yo, fíjate, creo que estamos en un momento social que la gente quiere ser parte de la fiesta. Las redes sociales han sido una revolución absoluta y muchos cómicos ponen o ponemos clips improvisando con la gente vídeos y la gente quiere salir ahí porque quieren su momento de gloria. Es como... Y quieren tener voz y antes, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer comedia era, bueno, no me saques, por favor, no me digas nada que no... Y ahora es lo contrario, la gente quiere estar ahí y quiere participar. Creo que también cambiará esa tendencia. Yo te iba a decir algo de eso de la improvisación. Ajá, bueno, hay un tema que se ha hablado mucho de la creatividad. El tema es que sentarte frente a una hoja vacía o sentarte frente a una computadora con la pantalla vacía, un documento de Word que está vacío, es incómodo. Es incómodo. Es un momento que tú estás como que quieres pararte. Es un momento que tú dices, déjame mejor agarrar el celular y meterme en WhatsApp a ver si alguien me escribió. Entonces, ese trabajo que eso es disciplina pura y es incómodo, es el trabajo que mucha gente no quiere hacer, sino que quiere y dice, bueno, pues entonces, si yo voy directo al escenario y hablo con el público porquería y saco chiste, pues ya, no tengo que pasar por ese momento incómodo. Entonces, yo creo que mucha gente esquiva o evade ese momento incómodo de estar frente a una hoja vacía y decir, uff, ¿y ahora? Entonces, tú ves que, bueno, tengo un párrafo, bueno, tengo dos, bueno, tengo tres. Cuando tú vienes a ver ya tú tienes tres hojas y dices, mira, ya tengo tres hojas de chistes, qué bueno, pero ese primer momento es muy incómodo. ¿Tú crees que sea por eso? Porque hay gente que quiere evitar ese momento. Bueno, hay gente que es vaga. Yo creo que, fíjate, el trabajo de... Hay gente que es vaga. Hay gente que es vaga por naturaleza. Para mí, el trabajo que tiene bonito escribir chistes es que es un trabajo de limpieza y descarte. Entonces, eso es lo que te mantiene el ego a raya. El tú decidir que ese chiste no es suficientemente bueno para hacerlo y eliminarlo, borrarlo definitivamente, no ponerlo en gris en ese documento ni... No, borrarlo porque el chiste no es bueno, también te pone a ti en tu sitio. Y... Y ese trabajo de quitar para mí es muy poderoso para ponerte el ego en tu sitio, sin más. Está bueno ese análisis. ¿Qué está pasando? Bueno, no quiero que te vayas a meter en problemas, pero el tema que hablábamos de las mujeres... Bueno, yo te voy a decir mi experiencia cuando yo fui a España. Que yo he hecho chistes por América... Yo he hecho un show por América Latina, por Estados Unidos, por Centroamérica, he estado en México, en Costa Rica, en Puerto Rico también. Y el sitio donde más me estresé fue en España, en el sentido de hacer un chiste... Perdona, perdona. ¿Cómo se llama el país que tiene su moneda oficial de Bitcoin? ¿Existe? Sí, sí, hay un país de Latinoamérica que tiene... Ah, El Salvador. El Salvador. El Salvador tiene Bitcoin, pero no es moneda oficial. Creo que sí. Que lo... Yo creo que ellos aceptaron el Bitcoin como una moneda con la que se puede... Transacciones. Siempre a la vanguardia del desastre, El Salvador, ¿eh? Parece una cosa maravillosa. ¿Cómo postularon eso y cómo le compraron la idea? Me parece una cosa increíble. Perdona, ¿qué has estado en todos esos países? Ajá. Y en España fue donde más estrés sentí de que puedo hacer un chiste donde alguien se va a ofender y si se ofende, mi carrera se acabó, básicamente. Eso fue... Eso fue la presión... La presión que yo sentí, aunque no sea esa la realidad, pero al final así era que me sentía. Como de... Yo tengo que aquí hilar más fino que en cualquier parte del mundo o esto pudiera significar el fin de mi carrera. Y después alguien me lo confirmó, alguien que vivía en España y luego... Nos dicen una nota por ahí. A ver, cuéntanos. La moneda oficial es el Colón, pero ellos fueron el primer país en usar el Bitcoin como moneda legal. Sin embargo, este no es el primer gran cambio en su país. Ajá. Ellos siguen utilizando el Colón. Ajá. Colón. Vaya destrozas que hizo Colón también, ¿eh? O sea, fíjate, tienen el Colón y el Bitcoin. Es decir, lo más atrasado de la historia con lo más adelantado de la historia. Te me da buena la mezcla. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces... Tú sabes que hay un grupo de humoristas de América Latina, no sé si lo llegaste a ver. Ahí estaba Bobby Comedia, Francisco Copano. Francisco, el nombre de Copano, no recuerdo. Él se llama Francisco, no recuerdo. Bueno, había varios de Chile y entonces el show se llamaba La Culpa es de Colón. ¿Lo llegaste a ver? No vi el show, pero vi el anuncio, el título. Yo creo que es uno de los mejores títulos para un show de la historia. Eso a mí me encantó y yo se lo dije. Fabricio, Fabricio Copano. Bueno, si te acuerdas cuando hicimos Papas Fritos y empezamos a buscar el título, yo os propuse algo así y dijiste, no, eso ya está hecho y yo descubrí lo de Colón por esto. Sí, me parece genial ese nombre. Bueno, pues a dónde iba. Sicilia, 1856. Cuando yo fui a España. No, hay un humorista que es amigo nuestro, que vivió en España y bueno, ahora vive en Estados Unidos y me dice, mira, estuve hablando con mis amigos allá en España, con los que me quedan allá que son cómicos, me dicen, estamos cagados. O sea, no nos atrevemos a decir nada porque si dices algo un poquito fuera de sitio, te condenan y llaman a los sitios para que no te contraten y todo eso. ¿Qué es lo que está pasando allá? Si puedes hablar de eso porque no quiero que te condenen a ti. Pura mierda, hermano, pura mierda está pasando. Bueno, a ver, yo creo que España es un país que tiene un poco un pensamiento binario, ¿no? Rojos y azules, izquierda o derecha, en contra de abajo blanco o negro, no hay grises. No hay punto medio. Entonces, si es feminismo, tiene que ser muy, muy feminista y si no eres muy, muy feminista, eres machista o antifeminista y si eres correcto, tienes que ser muy correcto porque si no, eres... Nos movemos en eso todo el tiempo. Entonces, ¿qué es eso? En extremos. En extremos. ¿Qué sucede? Es cierto que en España había un pozo machista muy grande y había que eliminarlo y yo creo que eso se está consiguiendo y esa labor se ha hecho y ha habido una explosión de cómicas en los últimos no sé, diez años muy grande que están haciendo en general creo que un muy buen trabajo y... y bueno, al final yo siempre digo esto es una cuestión de estadística. Si hay cien cómicos saldrá un cómico bueno y si hay cien cómicas igual, saldrá una buena. Pero si tratamos de por norma tener que buscar en un programa que haya cinco cómicos y cinco cómicas ¿por qué? ¿Por qué no busquemos una mesa que haya diez cómicos y pongamos los mejores cómicos? Así es. Tú sabes que eso le pasó a Seinfeld cuando él hizo su programa no sé si lo viste Comediantes en carro buscando café. Sí. Comedians in cars get in coffee. Comedians in cars get in coffee. ¿Cómo se llama? Mi prima te cogió... En Comedians in cars get in coffee cuando salió a Seinfeld le... de una vez empezaron a criticarle donde estaba el porcentaje de negros el porcentaje de mujeres que solamente está invitando al mismo grupo racial de personas y él dijo eso o sea él se lo comió eso él dijo eso es una de las porquerías más grandes que me han dicho en la vida tú sabes a quién yo invito con quien yo me siente y me ría y la pase bien de eso es que se trata el programa yo traigo amigos con los cuales algunos de ellos son comiquísimos pero hay algunos que son muy cómicos en el escenario pero yo con ellos no tengo esa química y yo con ellos no me río tanto pero yo llevo a mis amigos con los que yo por años cuando me siento a tomar café y a comerme un croissant nos morimos de la risa ese es el programa entonces ahora yo tengo que cambiar eso para ver a cuántos negros yo llevo a cuántos asiáticos yo llevo a cuántos latinos yo llevo a cuántas mujeres yo llevo eso yo nunca lo voy a hacer y él nunca lo hizo claro y pasa eso mismo pero aparte llevando negros al programa eso es más difícil de iluminar ¿no? o sea quiero decir eso es un chiste racista por ejemplo no sabemos exacto pero está bueno el chiste me dio mucha risa pero siempre lo dicen los directores de iluminación claro es que es muy complicado claro y de maquillar ¿no? y de maquillar es complicadísimo pero esto es real esto es real sí porque el negro absorbe la luz claro y entonces necesitas más luz y la crema esa crema se la chupa entera ¿no? bueno yo espero que en España tú no tengas problemas con los negros no claro pero fíjate hay un cómico en España que decía es que cuando haces un chiste racista pero si te metes con un chino no pasa nada sí sí claro pero joder es que hay que o todos o ninguno ¿no? sí yo creo que hay que tomarlo mira a mí me encanta República Dominicana porque siempre cuando estáis hablando es que este país de este país de mierda loco que no avanza nada que no y yo lo que observo desde fuera es que es un país que tomáis la vida con alegría eso sí es verdad y la comedia me parece como una una cosa más de vuestro día a día y en España la comedia no está entre nuestro día a día ¿de verdad? de verdad podemos ser un país de la picaresca de todo pero no es un país que la comedia pues yo cuando voy a desayunar contigo voy al gimnasio bromeas con el del gimnasio bromeas con el del bar saludas al de la calle es una cosa sí eso sí es verdad y eso es muy bonito como y a la que vosotros más avancéis y las instituciones sean mejores y el país sea más correcto eso lo vais a perder bueno de hecho yo siento que en algunas partes que se están volviendo metrópoli como santo domingo se está empezando a perder se está empezando a perder porque yo tengo amigos que se han mudado a ciudades menos pobladas que santo domingo y me dicen uy tú no sabes que mi vecino por ejemplo aquí tenemos la tradición del campo de que si una persona cocina lasaña te pasa un pedacito por la ventana vecina tenga bueno cociné un poquito de lasaña en España también pero te la escupen previamente entonces cociné un poquito de lasaña aquí ya eso no se hace ya entonces pero te mudas a otras ciudades y tú lo ves y dices uy que bonito me regalaron lasaña yo ni se la pedí si el vecino tiene una mata de plátanos y acaba de quitar un récimo de plátanos te regala 10 plátanos tenga vecino uy pues se te va a cerrar el culo si con 10 plátanos eso es aquí queremos mandarles saludo a a a a a fernández de México que estuvo aquí y y también yo creo que ya se le destapó el culo eso fue hace 4 meses y yo porque eso claro se hace una argamasa no el pobre llegó aquí le dieron plátano de comida plátano de cena plátano de desayuno pero tenemos un antídoto con eso que es este cafecito frío eso te hace eso hace que el plátano el plátano vaya a a su lugar que es lo que más te gusta de la comida dominicana por cierto acabamos de bajarnos huevo mangú queso frito y él pidió salami y ni lo tocaste porque no tocaste el salami no lo sé porque me parecía que estaba tan perfectamente cortado que me dio me dio como miedo te lo juro parecía de plástico sí sí lo compraría en una juguetería sí total pero qué es qué es lo que más te gusta de aquí uy pues no la verdad es que no te sabría mira me paraste una vez en un sitio de carretera que me encantó y ahí comí que no sé si era una mujer llevaba ese restaurante era un sitio de carretera que a ti te conocen mucho Miguelina puede ser yo creo que sí que era Miguelina ahí era comida árabe puede ser no ese era el cheese kebab ajá que íbamos hacia Punta Cana sí probablemente bueno eso me ah sí sí nos paramos a comer en cheese kebab eso me volvió loco sí me encantó ahí se come riquísimo un saludo para ellos son unos amigos del alma y siempre nos tratan tan bien merece la pena ir a Punta Cana solo por eso para pararte a comer la playa todo eso lo bueno es el sitio ellos son famosos por los kipes hacen los mejores kipes del planeta bueno yo lo que me gusta realmente de la comida dominicana es el servicio dominicano la sonrisa no te lo digo en serio ok perfecto sí lo que me gusta es el que te sonrían que te bueno ahí yo estoy muy de acuerdo contigo porque yo sí he vivido en España y en Italia meseros que te dan ganas de partirle la boca o sea que te dicen pero o sea que pasa te molesta servirme claro te molesta te estoy molestando es por venir al restaurante a donde tú trabajas a hacer tu trabajo o sea pueden ser muy rudos sí pueden ser muy groseros y y sí estoy muy de acuerdo contigo sí esa cosa que se pierde el tienen cara de eso de que tú los estás molestando sí dígame qué quiere y si le haces una pregunta es pues no y aparte que tú hola qué tal buenas tardes no te contestan y te miran bueno quería café y tortilla y se va y no te dice ok vale y entonces tú te quedas pensando que eso es la mierda me habrá escuchado lo de la tortilla o no o me va a traer solo el café y entonces tú ya empiezas a entrar en una angustia porque ya sabes que no le puedes hablar porque le molesta que le hables sí 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 y entonces empiezas a decir ay no la tortilla poco hecha para ¿sabes? le recalcas algo para y es y vuelve y qué tensión ¿no? todo el rato sí te entiendo aquí lo que pasa yo creo que el mal te pedí café hace hace un buen rato es que hay que ya puedo es que hay que dejarle unos minutos el agua con el café que se mezcle a ver si se calienta no está caliente déjame ver sí está bien caliente ahora sí ahora sí ahora sí hay café mierda loco qué rico eso es algo que tenemos que hacer ahorita tenemos que hacer unos varios minutos de corrido donde Karim va a hablar como Carlos Sánchez me da mucha risa cuando eso pasa bueno aquí lo que pasa muchas veces es que el mal servicio al cliente viene siendo por ignorancia también o sea no están preparados y eso me molesta a mí me molesta cómo viene esto servido y tú ves como no saben y si te responden tú te das cuenta que se están inventando la respuesta y entonces tú al final dices ok gracias y pides otra cosa porque tú sabes que el tipo no sabe eso es lo que me molesta un día yo voy a pedir unos pantalones para correr y me dieron sí tenemos y me enseñaron pantalones de baloncesto y yo le dije esto es de baloncesto sí pero con eso se corre claro y con jeans también se puede correr y con un saco y corbata tú puedes correr pero estos no son los que venden para corredores ah ok y yo fui y le dije mira son estos esto de aquí son estos ah gracias eso es lo que me molesta que no están preparados pero sí son amables es verdad gracias por tu silencio nada a ti te incomoda el silencio a mí me encanta bueno ahora en el podcast me molesta un poco porque nadie está sintonizando para hacer silencio para escuchar silencio sí verdad nadie nadie sería muy interesante es un podcast solo de silencio que nos miremos que nos miremos así miramos a la cámara que tú siempre has dicho que yo tengo mucha cara de idiota ¿no? así yo creo que sí yo creo que tu cara es bastante de idiota pero la mía también ¿no? bueno la tuya es insuperable y yo no he visto cosa más idiota que tú insuperable muchas gracias no de nada pero me tengo reído tanto contigo mira fíjate que bueno perdí la maleta cuando vine para acá bueno sí qué estrés tenía yo claro la maleta donde están todos los trucos de magia del show que vas a hacer mañana total tú sabes que esto ya me pasó una vez sí ¿dónde? me pasó en Asturias yo tenía una actuación para una empresa y nada comí en Madrid con unos amigos y me fui a Asturias que son cuatro horas y media de coche entonces llegué a Asturias abrí el maletero del coche y vi que no había no estaba la maleta de la magia entonces ¿qué fue lo que hice? cerré el maletero y dije un momento soy mago te lo juro abrí el maletero y dije no no había nada me robaron todo pero te lo robaron me lo robaron de verdad y además me lo habían robado en Madrid no fue que se te quedó no 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 me lo habían robado en Madrid a mí una vez bueno termina el cuento voy a contar lo mío si no te importa y entonces tú sabes lo que me dejaron fue el micrófono y yo nada voy a actuar y no tenía ni traje y le digo al tipo que me había contratado por una empresa grande y digo mira me ha pasado esto me han robado el material y digo no puedo trabajar y me dice si tienes que trabajar porque además ya te hemos pagado y digo coño ya me habéis pagado es la primera empresa que me paga por adelantado por adelantado y entonces dije pues lo que tengo que hacer es monólogo y ahí fue la primera vez que yo hice solamente monólogo uff que interesante claro eso es lo del camino del héroe pero pero de una patada en el culo o sea no me quedo otra yo hacía stand up pues en salas había grabado ya para Paramount Comedy y todo pero nunca había hecho una hora de stand up y menos para un corporativo que tienes que me acuerdo que me dijo el tipo pero no digas tacos ¿eh? ¿y qué es tacos? palabrotas palabras malas palabras se le dice tacos sí ok y dije mira lo siento pero voy a hacerlo como me salga porque no tengo no tenía ni ropa entonces y fue fenomenal fue fenomenal porque claro te ves en la situación de que lo tienes que hacer sí aquí se dice salir de debajo de una patada sí que es un camión ajá pues esta vez cuando me pasó lo mismo no me preocupaba tanto la actuación porque sabía que la sacaría adelante me preocupaba más que la los juegos la maleta todo eso vale bastante dinero o sea que lo que te dan no compensa digamos que las cosas de magia encuentras que son difíciles de encontrar las haces como a tu gusto y eso es lo que me preocupaba perder otra vez la maleta esa primera vez que yo perdí la maleta lo que la tomé como una señal para reciclar todos los juegos que tenía y cambié todo el repertorio de magia ¿cómo así reciclar? cambié todo el repertorio todos los juegos que yo había perdido empecé a hacer juegos diferentes en el show ah ok o sea que me sirvió como para renovar renovarme oh que interesante ¿cómo es eso de la magia? porque yo tengo entendido de que o sea hay algunos trucos no todo el mundo tiene acceso a todos los trucos de decir oye yo quiero comprar ese juego de cartas y si no que te preguntan ¿a qué nivel eres tú de profesional? no a ese nivel no te la vendemos bueno te preguntan eso pasa pasaba más antes ahora por internet tú compras todo lo que sucede es que esto es como si tú te quieres comprar un libro de programación informática si tú nunca has programado no vas a entender nada pues con los libros de magia pasa lo mismo coge la carta coloca haz un doble lift colócala en bottom en fin es como un lenguaje totalmente imposible ok ya entiendo o sea no se entiende es como que para un profano coja un libro de física cuántica o de y cómo está digamos que hay un joven ahora que quiere empezar en el mundo o de la magia o de la comedia en España que tú le recomiendas que haga mira Guillermo ¿quieres café? venga venga aquí le damos café yo lo que sí vele ahí a Guillermo por favor cariño vamos allá ¿qué tal Guillermo? ¿podría pedirte un favor Guillermo? ¿puedes dejarle a Carlos tus gafas y que se pruebe tus gafas y tú te pruebas las de Carlos? vamos a ver ¿y por qué? porque es que me encantan porque estas son unas gafas de evidente las de Guillermo son de como de lectura de tarot y nos podrías nos podrías Carlos leer el tarot de esta semana ¿cómo se me ve? te parece al viejito de Op así parece al viejito de Op pero escucha pero tú ves ¿no? bueno estoy viendo un poco borroso ahora ¿sí? sí pero no está tan lejos de mi de mi de mi receta mira no me queda tan mal pero digo estoy grande loco ahora que yo lo estoy agarrando aquí yo siento que tengo unas escafandras claro qué grande bueno pero tú hombre tú prácticamente con esa nariz puedes sujetar dos ventanas bueno y ya está era eso solo Guillermo ve toma tus gafas vamos a terminar pronto que tengo que ir a vomitar mira ahora coño qué elegancia mira esto mira esto la verdad que yo soy la elegancia andante ¿no? no está bien ¿no te impresiona este amigo que tienes? una mierda ¿qué pasó? que compre lente nuevo yo óyeme yo tengo ¿cómo se llama el chico? este aquí vino hace unos meses un chico que me regaló unos lentes los lentes están en mi casa pero tengo que ponerle aumento pero no he ido a la óptica para que me hagan los vidrios ya le van a esos y ya no estos son viejísimos yo lo sé y él me regaló eso te pido disculpas hermano pero de verdad y me quedan bonitos los otros a mí me gustan a Paola no le gustaron pero a mí sí para que crean pero pronto de verdad hermano lo voy a tener mis disculpas no he tenido chance de ir a la óptica bueno y también he sido un poco vago al respecto gracias por eso mira a ver si tú él no ha escrito mucho en DM de Instagram mira a ver si tú encuentras el nombre del que a mí se me olvidó pero Carlos yo no sé que no sabía que Oakley hacía gafas de viejos también porque en teoría las Oakley es como una línea más moderna ¿no? yo te voy a decir cuál ha sido uno de mis mayores logros en mi vida no es Jean-Luc no no para nada ni Jean-Luc ni Sophie yo fui el primero que utilizó el baño de tu casa nueva ay cuando yo fui a Madrid tú estabas recién mudándote a una nueva casa muy bonita y el primero que ensució ese inodoro fui yo y a mí eso me da mucho orgullo y fue primero que tú y primero que Ali tu esposa no bueno de hecho tuvimos que hacer obra en en toda la canalización desde ese momento no exageres no yo nunca he visto un chorizo tan espeso como el tuyo una cosa no des detalles bueno entonces me hablabas de qué tiene que hacer un joven ahora o sea como tú ves el mercado ahora en España alguien viene a España a empezar qué consejo tú le darías bueno yo creo en lo contrario que es todo el lo que te diría un coach motivacional de si tú tienes una idea un sueño y quieres ser profesional hazlo yo lo que le recomendaría a alguien que quiera hacer comedia o magia es que lo piense verdaderamente como un hobby y no como un objetivo de vivir de ello y que disfrute el hobby y que y que no se salte tapas es decir que empiece la comedia poco a poco y que vaya construyendo las rutinas poquito a poco que no tenga prisa y que disfrute de ese proceso sin más que no se plantee enseguida en ganar dinero ni como mao ni como ni como cómico qué buen contexto te lo digo en serio coincide mucho con las cosas que yo he hablado mucho aquí hace poco estuve en otro podcast que se llama pesos pesados que es buenísimo y y yo decía eso yo veo que ahora todos los jóvenes quieren o sea yo yo empecé con un libro que te enseña que son tres pasos tiene que primero ser bueno segundo darte a conocer y tercero ganar dinero y ahora los jóvenes quieren medio millón de seguidores en instagram instantáneamente yo digo te quieres dar a conocer pero todavía no eres bueno entonces te estás brincando el paso uno que es el más importante y todo bien guillermo que te estás haciendo un trabajito ahí dentro pero también yo por eso hay un consejo muy bueno que yo escuché de mantener la importancia mucha gente quiere de inmediato dedicarse a la comedia y vivir de la comedia y renunciar a su trabajo yo estoy hablando en serio para que tú me a ti te quedan feos los lentes mis gafas mierda loco esta vaina no se ve nada loco tu imitación de carlos sánchez cada día es peor pero cuántas diotrias tienes es fuerte esto es que yo soy un hombre yo tengo aumento de hombre bueno si tú no lo aguantas ese chiste en españa es machista es machista ya por eso me cancelan allá no sería gracioso pero y no me cancelan no es una cuestión de que te cancelen es que es que empiezas a quitarte puntos ya te jodí porque ya estás pensando dentro de poco tienes que ir mira este chiste me lo hicieron en el colegio hace 25 30 años como que hace una mujer fuera de la cocina no lo sé que tiene la cadena muy larga ajá ahí si me ahí si ya me morí en españa y si luego encima haces la risita después del chiste que has hecho ahora eso es ya muerte y destrucción yo nunca he hecho ese chiste en mi carrera pero me acordé ahora puedes hacerlo en españa probarlo voy a hacer por primera vez ahora oye respecto a los consejos que yo no sé quién para dar consejos pero aprovecharía el tiempo para pedirte dar otros dos consejos si todo lo que quieras y esto sí que es un consejo que yo le doy a magos que empiezan que es que hagan magia conforme a su edad porque hay muchos chicos de 15-16 años que empiezan a hacer magia cogen las cartas y empiezan a decir a hacer un juego de magia y dicen yo cuando fui al casino en Las Vegas a la orilla del Mississippi el crupier sacó unos ases no es creíble tienes 13 años no has ido a Las Vegas en tu vida no te dejan entrar en el casino entonces no te han montado un avión nunca probablemente claro entonces lo que yo les recomiendo es que hagan magia y se vistan también conforme a la edad que tienen sí que sea creíble el personaje claro y eso está muy interesante porque eso quiere decir que antes nosotros veníamos de la magia del smoking el saco y corbata el tipo muy formal pero ahora en realidad lo que la gente quiere ver es a la persona claro no al personaje o sea quiere verte a ti Karim haciendo aunque hagas magia pero no es no es una versión disfrazada de Karim claro esa Karim y esto trasladado a comedia para mí sería que el cómico que empieza se preocupe más de de sacar su material que de sacar un material que funcione obligatoriamente porque si tú te das cuenta Carlos nosotros cuando empezamos teníamos que hacer una hora de show o hora y cuarto pero tenías que hacer una hora de show a lo mejor en una plaza al aire libre donde había niños donde había adultos o en una comunión un cumpleaños un local una empresa y tenías que funcionar porque además la semana pasada había venido otro que también funcionaba mucho entonces era como y ahora lo puedes tomar de otra manera lo puedes hacer más 10 minutos buenos 15 luego 20 el público ya está hecho ya entiende el formato de un tipo que se sube solo y hablar entonces que se preocupe de saber qué es lo que le quiere contar al mundo no tanto de cómo hacer para que ellos se rían inmediatamente está bueno ese consejo ahí yo te hablaba ahorita de la importancia de tener un trabajo un 8 a 5 un 9 a 5 que te permita vivir que te permita ganar dinero para que que te permita ganar dinero para que no forces que la comedia te deje dinero comprendes o que la magia en este caso y yo le digo mucho eso a los jóvenes siguen ese yo quiero renunciar de mi trabajo no no tranquilo porque eso te va a permitir hacer mejor comedia si tú tienes que vivir de la comedia obligatoriamente rápido vas a tomar decisiones estúpidas yo he visto mucha gente tomar decisiones estúpidas hacer shows que no debieron de haber hecho hacer cosas en el mundo del espectáculo que no debieron de haber hecho que eran muy apresuradas y es por eso porque necesitan dinero entonces por eso hay que tener un trabajito trabajar en un starbucks o algo así en un café o un restaurante para que tú por lo menos tengas algún gasto básico cubierto y tú te vas tranquilo me encanta tu silencio amo tu silencio que tiempo lleva ya tenemos una hora para mí yo he sentido que son como ocho horas ¿de verdad? sí porque es que tú me aburres ¿en serio? sí toda la vida yo estoy desesperado ya que llegue el jueves para llevarte al aeropuerto bueno yo lo que estoy deseando es que el jueves me lleves puntual porque nunca te he visto llegar puntual a ningún sitio es increíble y uno llega una hora tarde encima riéndose hermano hermano ¿qué tal? llevas una hora tarde imbécil bueno vosotros sí la maleta ha sido ha llegado un día después qué risa qué terrible hay una cosa perdón perdón te he cortado dime no dime dime tú es que no dime dime acaba de hablar idiota que ha pasado una cosa muy divertida que yo perdí la maleta y entonces perdí la maleta y me dijiste tú bueno no te preocupes yo te dejo ropa bueno vale vale y entonces luego fuimos a ver a Joaquín Lleara que es amigo en común que es un señor que tiene 60 años que también es un poquito más alto que viste con las camisas estas como se llaman las guayaberas ¿no? estas las chacabanas chacabanas y pantalones de pinzas largo y me dijo coño yo te dejo te dejo ropa y luego estuvimos con tu suegro que tiene 82 años 82 años y te dijo en bajito Carlos dile al muchacho que yo le dejo ropa entonces todo el mundo que está y a cual más viejo ya o sea el siguiente ya va a tener 115 años y porque no hemos ido a promocionar el show donde Jochi que mide unos 60 que si ya me deja ropa Jochi ya es lo que ya me faltaba entonces me encantaría ponerme una cosa de cada uno y las gafas de y las gafas de Guillermo y las gafas de Guillermo exacto sí pero es verdad todo el que le decíamos uy se le quedó la maleta automáticamente decía yo le presto mi ropa yo le regalo ropa o sea que viste que serviciales somos los dominicanos sí 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 total y además es que ninguno era ni mi perfil de vestuario ni tu tamaño ni mi tamaño ni nada ni tu edad nada pero qué bien pero igual tienes ropa te pusiste unos pantalones míos que te quedan gigantes sí total te veías horrible no con unas medias unos calcetines que eran más feos todavía y te veías más feo todavía y quedaban mucho calor dan calor esos calcetines mucho 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 sí pero tú de por sí andas feo o sea anduviste por 48 horas muy feo la verdad pues hablemos de la puntualidad querido Karim yo lo lamento mucho la verdad que tú no lo hayas entendido porque tú vienes de Europa donde la gente es puntual y has venido a América Latina y trabajando con Antonio Sanín de Colombia Carlos Sánchez de República Dominicana tú no entendías que si decimos nos vemos a las 10 eso no significa a las 10 no significa nada hemos hecho muchas giras muchos shows y tú no entendiste nunca ese concepto al día de hoy no lo entiendes a las 10 y tú estás a las 10 bañado y cambiado en el lobby del hotel esperándonos claro y además a las 10 a.m a las 10 a.m porque podía ser yo llego a las 10 30 a.m y Antonio llega o a las 12 o nunca llega o se olvida de que hemos quedado no yo recuerdo un día estaba realmente caliente ese día yo ese día es lo más impresionante que yo he visto en el comportamiento humano y fuiste y fuiste tú tú te cabreaste a las 12 y estuviste cabreado hasta las 8 de la noche cuando nos encontramos en el teatro yo nunca he visto a alguien que se mantuvo 8 horas cabreado ni mi esposa cuando se ha cabreado conmigo cuando se ha molestado conmigo no pero sabes una cosa que me molestó mucho es que yo el día anterior salimos hasta las 6 de la mañana bebimos un montón lo pasamos muy bien y al día siguiente quedamos a las 11 y yo aunque salí hasta las 6 dije si hemos quedado a las 11 yo a las 11 estoy claro porque tú eres europeo con ocasión y puntualidad y este cabrón apareció a las 2 y media de la tarde entonces yo pensé yo he perdido las 5 horas de sueño que este cabrón las ha dormido yo no las he dormido y yo tenía que actuar igualmente y eso fue lo que me mató yo pensé me habéis robado sueño si claro yo te entiendo o sea nosotros os robamos el oro pero yo te he robado sueño o sea tú me has robado sueño que es más es más valioso pero es que si nos dormimos a las 6 de la mañana esa es la parte que yo no entiendo por qué hicieron ese plan ya yo me había dormido porque yo nunca me duermo a las 6 de la mañana nunca jamás entonces yo me había ya dormido ¿por qué ustedes hacen planes de vamos a vernos a las 11 si nos estamos yendo a las habitaciones a las 6 de la mañana? eso es imposible a las 11 está la gente todavía durmiendo o empezando medio a levantarse y a bañarse y además aparte mi tolerancia al alcohol es muy pequeña yo al segundo trago yo ya estoy mal es que voy haciendo la goma toda la noche o sea como tratando ¿qué es hacer la goma? como tratar de sobrevivir los ciclistas cuando se descuelgan y vuelven al pelotón se llama hacer la goma que están todo el rato pues yo ya cuando empiezo a beber estoy luchando contra mi propia dignidad ¿no? y al final aguanto pero mal desde el principio mal a mí eso me sorprendió porque yo a las 12 te veo ya como estás sumamente molesto y dices bueno yo me voy para la habitación del hotel a tratar de dormir y entonces luego nos encontramos en el teatro a las 8 de la noche y tú estabas con la misma cara y le dijiste y entonces llegó Antonio y ¿cómo estamos? y ahí te paras tú y dices a ver chicos yo tengo que hablar con ustedes tengo que hablar con vosotros tengo que hablar con vosotros si quedamos a las 11 es a las 11 y yo dije wow loco este tipo está igualito que a las 12 yo lo dejé hace 8 horas le va a dar un derrame cerebral si sigue así loco loco relájate hermano perdón que llegamos tarde pero ya no, no llegasteis Antonio no llegó yo llegué tarde tú llegaste tarde habiéndote acostado a las 2 de la mañana claro yo siempre voy a llegar tarde y Antonio o llega tarde o no llega y ni te avisa y ni te avisa ni te avisa el otro día lo invité al cavernícola en Nueva York y nada él no fue ni me escribió ni me llamó ni me dijo uy qué tal perdona que no pude ir anoche no yo de hecho después de eso yo no he vuelto a hablar con Antonio pero fíjate es curioso a mí me pasa me pasa una cosa con vosotros que hemos hecho una amistad muy fuerte realmente habiéndonos visto moderadamente poco tenemos contacto pero no sé eso es como una un vínculo fuerte es curioso hay que uno siente esa química yo estaba hablando de eso con Paola de por ejemplo ayer tú fuiste a almorzar a casa de mi familia y yo le decía Paola o sea qué cómodo se sintió llevar a Karim o sea no fue nada de uy tenemos que llevar a Karim yo sentía que tú eras parte de nuestra familia yo creo que uno tiene algunos patrones educativos que más o menos aunque te críes en España y yo en Santo Domingo coincidimos en ciertos patrones igual le pasa a Antonio porque yo me imagino que al igual que tú yo he hecho muchos amigos en la comedia por todo el mundo y hay algunos con los que bueno hola qué tal sí mucho gusto somos colegas de trabajo pero hay otros que de una vez tú dices uy este de los míos sí y aparte a nosotros esto se siente nosotros nos ha pasado que nunca hemos vivido competencia entre nosotros trabajando juntos porque siempre ha estado clarísimo que yo era el bueno y entonces nunca hemos nunca hemos tenido estúpido tú eres un momento de de competitividad y eso siempre es muy nos hemos ayudado mucho de hecho porque hemos ido a diferentes países y hemos dicho oye qué material hago aquí cómo lo hacemos todo maneras de trabajar muy distinta y y hemos charlado mucho de comedia a mí pero te voy a decir algo que me ha pasado muy bonito bueno medio bonito de un lado no bonito del otro lado hemos hecho show juntos que hay hay dominicanos que se me han acercado y me han dicho a Karim le fue mejor que a ti como preocupado y yo qué pasa no pasa nada es que Karim es muy bueno Karim es muy gracioso pero me lo dicen como que no debería de ser te debe de ir mejor a ti a mí eso no me molesta nunca me ha molestado sabes qué pasa en España por ejemplo cuando fuimos que a todo el mundo les encantaste siempre tenemos esa cosa de comparar ¿no? como que a mí me ha gustado fíjate que yo de niño yo cuando era niño yo quería ser como Makuli Culkin que era un niño rubio guapo millonario y míralo ahora que es un yonki de pelo pobre ¿no? que al final y tú nunca fuiste ni bonito ni guapo ni rubio ni millonario ni yonki o sea que al final al final yo creo que los dos fracasaron en la vida le está yendo bien al hermano ahora casualmente ¿a quién? al hermano de Makuli Culkin ¿a quién? ¿cómo se llama? no lo sé pero es el actor de sucesión ¿en serio? sí, sí no sabía eso sí, sí, sí bueno ahora seguro que Makuli le apoyó económicamente por unos años ahora le toca al otro Makuli que estaba ya dejando las drogas ahora al ver el éxito de su hermano está volviendo otra vez duro necesitaba el apoyo el incentivo del hermano para poder claro además lo bueno de volver a las drogas cuando vuelves que ya no vuelves poco a poco ya vuelves en el punto donde lo dejaste como a dosis fuerte ¿no? de cero a cien claro no es como poquito a poco bueno pero esto perdón tú me decías con esto de la de que no había competencia entre nosotros con los papás fritos no había competencia y aparte yo a mí me encanta charlar de comedia realmente de chistes de cómicos de esto ha funcionado esto no y yo no sé si te pasa a ti Carlos pero eso es culpa mía no es que en España pase eso pero yo tengo poquitos amigos cómicos en España y luego tengo muchísimos compañeros y gente que me cae muy bien pero al final siempre acaba hablando uno de dónde ha ido qué tal le ha ido del dinero que ha cobrado pero no estás hablando de los chistes que es lo que a mí me gusta hablar en comedia es que este chiste no me ha funcionado no lo hemos metido aquí qué opinas este cacho y yo con vosotros sí he hablado bastante de comedia y eso me que por eso los magos cuando acabamos en congresos de magia y acabamos juntos nos acabamos haciendo trucos que chévere que al final es como compartir una afición o qué hacen los músicos cuando están juntos tocar instrumentos compartir eso que tienen en común que a mí me parece muy bonito no decir pues sabes que yo fui a este bar y me fue muy bien y a mí qué me importa y sabes que yo hago esta rutina y luego esto y luego cierro con esto y a mí qué me importa ahora sí me dice oye estoy pensando en hacer hablar de esto y lo enfoco así cómo lo ves eso ya cambia sí interesante eso de verdad a mí me encanta yo muchas veces tengo una idea que estoy estancado y yo llamo aquí amigos a Tomás o a Elías o a Ariel y ellos me han ayudado muchísimo a Cordero bueno el episodio que está saliendo hoy de ese Cordero con Cordero yo he rebotado muchas ideas y me encanta y yo creo que ahí me he unido más con ellos como amigos que si le digo eso mismo cómo te fue en tal show que te contrataron ah bien ah qué bueno yo creo que ahí se queda hay una cosa que tú seguramente no te acuerdes Carlos la primera vez que trabajamos juntos no sé si fue bueno fue en Nueva York sí no sé si fue en Caroline's o cuando yo vine aquí para el festival que yo te pasé el texto ¿recuerdas esto? ay sí qué gracioso y tú me dijiste ay bueno y por qué no te vienes con algo que ya esté probado que esté y tú me dices esto ya está probado esto ya está probado es que me lo leíste y honestamente me pareció muy malo claro y yo luego lo hice y te cambió y te cambió la percepción claro y eso te desmoralizó tú dijiste uy y entonces ¿qué hago esta noche? pero te acuerdas ¿no? ¿te acuerdas? sí yo me acuerdo cuando me dijiste bueno esto está bien como para una primera toma de contacto pero por qué no vienes con material contrastado aquí y luego hice lo mismo que yo había escrito y funcionó y funcionó sí funcionó muy bien a ti te va muy bien cada vez que tú vienes aquí tú tienes es que tú tienes muy buen dominio del público sí a mí me encanta eso hay otro comediante de Costa Rica que se llama yo creo que tú lo conociste tú estuviste en el mismo festival con él Alex Costa no que tiene un personaje que se llama Juanca Galindo y él Juanca Galindo entonces él él empezó como animación en un resort tú sabes bailando él es buen bailarín pero él tiene ese entrenamiento de subir a la gente al público ponerlo a bailar y eso y ahora él lo usa en el show porque así fue como él se formó brother tú no te imaginas como ese tipo causa risa con esa vaina cuando él sube gente al público o sea yo ahí yo presencié el ataque de risa más grande que yo he visto en mi vida fue con con una vaina que él hizo en ese festival pero yo creo que entonces ustedes estaban en años diferentes porque ustedes no tú no te recuerdas yo estaba quizá fuera otro año a mí eso es una cosa que me pasa con en general con la comedia con la vida hay momentos en la pandemia que he estado como más triste más apagado ha sido difícil y es como que haces hago muchas actividades en mi vida que con los años bueno pierdes placer al hacerlas es decir tienes menos te producen menos placer las cosas y a mí hacer comedia cada vez me produce más placer más que la magia sí bueno digamos que estar en el escenario estar ese momento ahí presente eso no así como imagínate un amigo te dice oye vamos a esta noche a tomar algo y empiezas a pensar uy que pereza me tengo que cambiar ir allí no me apetece te quedas en casa de joven es como te apuntas todo todo el tiempo es como que las cosas te dejan de hacer ilusión poco a poco y justo en el escenario me pasa lo contrario estoy realmente feliz en ese momento a mí está pasando eso también yo estoy disfrutando mal los shows últimamente yo creo que quizá uno ya se empieza a sentir más holgado y más a gusto en el escenario y eso hace que tú lo disfrutes más eso es la experiencia esos son los años pero entonces ahora yo quiero hablar de un tema muy serio ¿por qué tú consideras que yo soy mucho mejor que tú? ¿qué tanto yo soy superior a ti? ¿y por qué te sientes tan opacado frente a mí ante mi presencia? bueno yo creo que eres superior a mí porque tienes una capacidad pero no me responde en serio maricón no pero es que yo lo creo de verdad no pero no digas pues la pregunta no vale no la respondes sí vamos a responder la pregunta en serio es que no yo no me siento cómodo haciendo esa pregunta en serio no pues por eso a mí yo disfruto de tu incomodidad a mí lo que me parece Carlos es que tú lo que haces es siempre te lo he dicho que tienes piensas muy rápido y hablas muy lento ¿cómo es eso? pues que tú tienes una capacidad muy rápida mental mucho ingenio y hablas muy despacio y con esa cadencia que y eso a mí esa combinación me produce muchísima risa ¿en serio? es chulo no pero tú no me habías dicho eso sí sí piensas rápido y hablas y hablas lento y esa combinación yo nunca me imaginé que eso podía ser algo positivo para mí es muy positivo mira que interesante es una combinación y tienes un estilo completamente completamente personal ok y generas comedia muy rápido muy rápido con cualquier cosa oh muy bien bueno gracias me alegro y cosa que en la vida real eres un imbécil de los pies a la cabeza tú una vez le dijiste a William mi manager que tú decías que tú decías coño que da trabajo cogerle odio a Carlos porque porque a veces yo molesto mucho entonces a veces yo te molestaba pero a veces cuando estamos en montaje de show y tú estás colocando los artículos de magia y probando micrófono y hay veces que tú me dices Carlos por favor ahora no por favor estamos hablando de las personas mayores a mí y tú me has mirado en serio un par de veces Carlos por favor ahora no Carlos que estoy trabajando Carlos déjame concentrarme por favor y entonces ahí yo hago como ok y entonces me voy y después tú le dices a William coño es hasta difícil cogerle odio a Carlos porque cuando él está de idiota que yo me molesto él hace caso y él respeta a partir de ahí aunque sea por un ratito no fíjate que que cuando perdí la maleta me dice Ali estabas y ya me empezaste a hacer bromas y me olvidé que había perdido la maleta o sea fue muy rápido ¿no? me quitaste como esa pena de ya te vi ahí metido agachado con ese cuerpo escombro que tienes en una especie de matorrales ahí que además solo te hacía gracia a ti la broma es que yo creo que tú ni leíste el letrero sí el mediocre mago Karim que fue Isabela que tenía el letrero en todo el aeropuerto decía el mediocre mago Karim y entonces a mí me dio mucha risa eso y yo estaba grabando a ver tu reacción pero tú reaccionaste mal porque estabas preocupado por tu maleta por la maleta claro y tú coño mi maleta ah sí el mediocre mago Karim bueno sí ok y Carlos ¿dónde está? entonces una vez que me reí muchísimo nosotros con Joaquín tú y yo nos hicimos una camiseta así que mandamos serigrafiar que decía soy un maricón de orilla sí una vez en un carro en una carretera yo te dije eso tú me hiciste una broma y yo te dije este maricón de orilla y eso te cambió la vida yo me estallaba de la risa tú nunca habías oído ese insulto no y entonces para ti fue lo más gracioso del planeta tierra claro porque en España sería como marica de playa y entonces a mí esa traducción ¿sabes? era maricón de orilla y yo ya me abrió un mundo completamente hasta el punto que nos hicimos tres camisetas que ponía soy un maricón de orilla nos hicimos no hiciste tú llegaste aquí a Santo Domingo con esta y nos la pusimos los tres tenemos una foto los tres ahí soy un maricón de orilla y un día fuimos a la playa y cogimos un barco en Samaná y entonces como tú eres conocido aquí en República Dominicana todo el mundo te paraba a hacerte fotos y tú así con la gente con la camiseta soy un maricón de orilla la gente haciéndote fotos Carlos Sánchez Carlos Sánchez y tú ¿qué tal? con la camiseta soy un maricón de orilla y ese día que te harías como 40 o 50 fotos con la gente todos tienen tu soy un maricón y ahí te dije más nunca me vuelvo a poner esta camisa y además me acuerdo que ibas con una riñonera aquí que parecía que estabas aparcando coches en un en un centro comercial de Vale Park y una gorra un poco torcida ¿sabes? como de rapero mal ¿sabes? ahí y la camiseta soy un maricón de orilla yo pocos y aparte estaba mi mujer y decía no tiene sentido el ridículo aquí es famoso pero ¿cómo lleva esa camiseta? y lo que nos reímos ese día fue terrible ay que risa loco si nos hemos reído mucho yo no me reí tanto en el desayuno de mierda que me hiciste que me quemaste cuatro plátanos ¿te acuerdas? si plátano maduro me acuerdo que todos estuvieron quemados he cocinado para ti y olía a quemado o sea llegaron los helicópteros desde la romana a ver qué estaba pasando con arena no pudiste salvar ni un puto plátano qué horror pero te cociné con cariño con mucho cariño no se notaba en el sabor el cariño y tus pedos mañaneros que de repente ras pero ahí ahí te aguanto el ritmo el que no nos aguanta es Antonio sí ¿verdad? Antonio lo ve como una cosa muy rara no entiende la broma es como no entiendo este juego debe ser que en Colombia eso es algo distinto sí pero verdad Cariño y yo en todo yo siento que en todo teníamos química los tres y con todo hacíamos broma los tres hasta los pedos Cariño y yo era pedo y pedo y risa y risa y Antonio era como esto no es tan divertido y estos niños de colegio ustedes que tienen 14 años bueno hermanito dame ver tenemos que ahora oye ¿cómo estás tú de hambre? pero pan de guineo no queremos que Cariño muera pero pan de guineo el pan de guineo viene siendo como el pan de banana el guineo de la banana el plátano el plátano maduro mira que te preguntaba tú tienes hambre ahora bueno ¿por qué? no porque lo que pasa es que nosotros acabamos de desayunar mangú con huevo pero justo después del gimnasio le dimos duro al gimnasio muy duro yo estoy cansado pero y por lo regular el hambre me llega de una vez después de comer pero no tengo tanta hambre no te digo porque podemos comer pero también tenemos que ir a otro programa de televisión la 1 y 18 ah no estamos súper bien de tiempo todo ok bueno hermanito tú crees que ya no es interesante lo que estamos contando ¿no? o sea tú ya entiendes que hay que comer hay que hacer algo porque esto ya no no avanza no estoy pensando el tiempo entre el podcast y el próximo programa que nos va a dar tiempo ah vale vale eso es todo no tiene nada que ver con que esto sea interesante o no bien tú estás todo rugado aquí ¿ah sí? sí tú estás lleno de se le llama pata de gallina ajá te lo digo porque tú haces mucha broma de lo mucho que estoy envejeciendo y lo rápido que estoy envejeciendo pero tú te estás haciendo probablemente más mierda que yo ajá pasa que a ti no se te cae el cabello a mí sí claro pero mi barba es hermosa bueno y tú lo que tienes es envidia de que no puedes tener esta barba así tan copiosa y tan elegante e interesante tú sabes que yo estaba pensando una cosa que uno no debe cuando hemos dicho ¿qué consejo darías a un cómico? y yo solo estaba pensando fíjate cuando yo veo tu podcast lo único que veo es el clip que hacéis el minuto los 30 segundos no veo otra cosa yo el podcast no me interesa nada qué bueno gracias solo veo el clip eso le pasa a mucha gente claro y ahora estaba pensando yo no sé de dónde van a sacar esta vez los 30 segundos interesantes de nuestro podcast no yo todavía no han llegado no no han llegado bueno pero me he reído un par de veces vamos a sacar un par de clips de eso de mis ataques de risa contigo yo me río mucho contigo a mí me da mucha risa cuando tú me haces bullying y puede ser que esos sean los clips probablemente bueno puede ser que de hecho este sea un clip buscando el clip buscando el clip va a ser un clip vale de uy yo no sé de dónde vamos a sacar un clip cuando tú vienes a ver el editor saca este pedazo claro no hay nada interesante y el hablar de que no conseguimos generar nada interesante a partir de la nada pues de ahí hay ya un clip yo de igual contigo no esperaba nada interesante bien pero solamente te traje porque tengo este compromiso como amigo que somos y tú dirás uy Carlos no me va a llevar a su podcast y luego no te llevo y te sientes mal y digo bueno pues está bien entonces déjame para que no se sienta mal el niño pues te traje y Carlos así como hablando de comedia que hemos visto cuando he perdido la maleta que todo el mundo me ha tratado de dejar ropa eso es gracioso pero no tiene cierre tú que das clases de stand up ¿cómo cerramos ese ¿cómo cerramos eso? la lo de que que alguien te o sea que todo el mundo te ofrece ropa claro la premisa está ¿cómo rematamos eso? quizás se le puede hacer un giro de poner ese mismo deseo ese mismo deseo de ayuda en situaciones que no sea ropa ajá yo me imagino yo no sé si los dominicanos serán así con todo tú te imaginas si se me pierde en vez de la maleta en vez de la ropa se me pierde no sé se me pierden mis pastillas ajá o te hacen efecto secundario contraproducente se te pierde la esposa te puedo prestar a mi esposa ajá yo creo que pudiera ser esa la solución a ese chiste ajá se te pierde no sé ya pudieran ser cosas estúpidas se te pierden los documentos de identidad ah bueno yo te presto los míos eso pudiera ser eso es tan chismas gracioso claro yo creo que se te pierde mi esposa te presto la mía sería como la solución obvia bueno pero y aparte en España no entraría esa broma ya sería machista ese otro machista claro yo estoy censor claro pero tú sabes que honestamente España sí era muy machista mucho mucho era muy machista bueno hay un fondo en la sociedad todavía que es muy machista ¿no? sí un tema de que los hombres a la calle a trabajar y las mujeres a cocinar y a cuidar hijos y yo igual que tú coincido había que sacudirse un poco de eso totalmente lo que pasa es que se fueron al otro extremo me parece me parece porque ahora puede llegar a verse mal el hecho de que aparezca una mujer que se quede mal en la casa cuidando la casa y los hijos ya eso pudiera verse mal y llega un punto y tú dices bueno pero a lo mejor no lo están haciendo porque tiene un marido que le está diciendo quédese en la casa lo están haciendo por una decisión de familia ¿entiendes? llega un punto que eso ya lo prohíben no no te puedes quedar en la casa cuidando la casa y lo sigo bueno si eso es lo que yo quiero bueno yo aprovechando que este podcast no lo escucha nadie voy a dar mi opinión real de lo que yo creo gracias por ese piropo mi programa me parece que la lucha es totalmente necesaria lo que pasa es que hay que hacer una distinción de lucha entre un maltrato y una mujer que es golpeada o que la han asesinado o que no es lo mismo ese tipo de machismo que que otros micromachismos o que machismos más pequeños y no todo se puede combatir de la misma manera sí y yo lo que creo es que también falta un poco de amor en esa lucha contra el machismo que es completamente necesaria y que hay realmente hay mucho machismo en la sociedad metido pero a los niños hay que criarlos en el amor no en el odio sí y eso es un poco lo que no podemos hacer estar confrontados todo el tiempo claro porque la lucha la estamos viendo desde el punto de vista de que la otra parte es el enemigo y la otra parte no es el enemigo la otra parte es es tu compañero compañera que es tu apoyo que es con quien quieres llegar a viejo pero hay que reeducarlo y eso está perfecto claro y es que es necesario vamos a reeducarnos pero no me veas como el enemigo como que yo soy el malo de la película no pero la única manera de reeducar de reeducarnos a los hombres también es como que lo hagamos entender pero no a los hombres a todas las personas si a ti te imponen una idea pues tu instinto natural es rechazarlo y no obedecerlo pasa con la cría de los hijos con todo entonces si a ti te lo piden y te lo hacen con amor al final vas a conseguirlo entonces yo lo que creo es que no hay que meter a todos los hombres en el mismo saco y hay que hacer ciertas distinciones y que hay que educar a los futuros niños y las futuras niñas que vienen un poco más en el amor y no en la confrontación pero eso no quiere decir que la lucha no sea necesaria que en España haya un trasfondo muy machista que eso haya que mejorarlo y que y que esa lucha sea necesaria yo estoy de acuerdo contigo ahora me acordé en el 2019 cuando fui a España contigo con bueno con los papás fritos que fuimos todos juntos me acordé de un chiste que ni siquiera fue idea mía fue alguien que me dijo di tal cosa uy me parece gracioso que estábamos hablando de una mujer tan fea que no se la come ni el ácido a mí me parecía gracioso entonces alguien en España se me acercó y me dijo no digas ese chiste que es muy feo porque aquí hace poco una mujer su marido le echó ácido en la cara entonces eso a mí me voló la cabeza porque lo que le pasó a esa señora y el chiste que yo estaba haciendo no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra yo estoy hablando del efecto corrosivo del ácido que el ácido se come los metales y esta mujer que era tan fea que ni el ácido se la come no tenía nada que ver con violencia intrafamiliar en este país muchísima gente los hombres le han echado ácido en la cara y las han deformado y es una de las cosas más horripilantes que un ser humano lo pudiera hacer a otro pero ellos es como que están tan cegados que era yo estoy hablando de otra cosa completa yo no estoy hablando nada de lo que tú estás hablando yo estoy hablando de otra cosa porque tú vas a juntar un tema con el otro no sé eso a mí me voló la cabeza yo quizá pudiera entender que el chiste no te guste que el chiste sea feo pero que el chiste tú lo asimile con este caso que salió en la prensa el otro día wow loco yo creo que tú estás hablando la cosa por los moños claro mira cuando yo hago magia tenemos un tipo de público que es el público que va a pillar el truco no que va a disfrutar que va a pillar el truco pues la carta estaba ahí y en comedia lo tiene debajo de la manga exacto y en comedia hay un tipo de público que es el público que va predispuesto a ofenderse no a reírse va a ofenderse y tú ya según lo ves ya sabes que se va a ofender en algún momento por una cosa o por otra que es el mismo espectador que va a pillar el truco entonces él oye ácido y ni siquiera lo junta al contexto es como y ya no le entra nada en el cerebro ya él hace su filtro lo que dice Bill Burr esto no es lo que yo he dicho esto es lo que tu puta cabeza ha interpretado con tu infancia destrozada y y es eso y yo te contaba en estos días de que Bill Burr se pronuncia así Bill Burr Bill Burr eso actué para actué para Microsoft en España yo tenía que hacer una entrega de premios con todos los patrocinadores y entonces yo quedé con entonces me decían los nombres de las cosas que desastre y yo me lo apuntaba como se pronunciaba entonces le hacía decirle al de recursos humanos los nominados son y decía y entonces yo apuntaba como se pronuncia no como entonces mis notas eran un drama como si le hubiera escrito un niño de tres años o sea era una cosa para que yo llegara en la gala es decir estamos aquí en Microsoft era todo un desastre y escribiste Microsoft escribiste M-A-I Microsoft así soy pues yo te contaba ayer que eso fue algo que a mí me encantó cuando yo fui a ver a Ricky Gervais en Nueva York yo me senté delante de uno de los espacios de silla de rueda y entonces se sentó un señor en silla de rueda y la esposa al lado y él hizo un chiste de personas en silla de rueda y ese y él que estaba justo delante de mí lo vi que el ataque de risa más fuerte de todo el show fue en ese momento cuando Ricky Gervais burló de él mismo entonces yo digo el que no está en silla de rueda oye ese chiste y dice ay que pobre las personas en silla de rueda cuando escuchen ese chiste y sin embargo yo estoy viendo un tipo en silla de rueda como está malo de la risa está gozando muchísimo y yo digo men no te ofendas por el otro o sea no es que es eso yo creo que al final el ofendido es un tipo que quiere protagonismo claro y entonces ay me voy a ofender para defender a los que están en silla de rueda cállate la boca que el que está en silla de rueda está riéndose más que todo el mundo claro pasa también quién hace el chiste mi abuela por ejemplo tiene para mí un chiste de minusválidos muy gracioso que es cuando vamos con el coche en Gijón en donde en mi tierra siempre hay un montón de aparcamientos para minusválidos entonces no hay sitios solo están libres los de minusválidos entonces mi abuela dice pero si es que en Gijón no hay tantos paralíticos pero claro si eso lo dice mi abuela es muy gracioso pero si lo decimos nosotros somos mi abuela tiene otro chiste y otro chiste de Gijón muy bueno también ¿cuál es? que dice que a ella le parecen muy bien los Gijón lo que no les gusta es el vicio o sea para mi abuela los Gijón pueden ser Gijón pero no les gusta el vicio a mí me parece muy bien que tenga un amigo pero el vicio no me gusta ok y claro yo le digo pero cómo se puede distinguir eso abuela se puede se puede distinguir o sea esa generación no tiene filtro claro tú sabes que una vez a nosotros nos pasó la vaina más bizarra del planeta yo me acuerdo de eso y me vuelvo a reír estábamos viendo bueno en casa de mi hermana que conociste ayer estábamos todos sentados viendo televisión cuando eso estaba mi abuela que en paz descanse ya fallecía hace unos años ella es alemana judía 90 años tenía en ese entonces 80 y algo tenía y en una cambiando canal estábamos todas la familia simplemente callado viendo la televisión cambiando canales ponen un ballet y mi hermana lo ha dejado ahí el ballet por un ratito y de la nada en ese silencio dice mi abuela con su acento alemán judío la verdad que el ballet no se hizo para los negros el shock el shock de todos nosotros abuela pero y que comentario tan racista y se dice no se ve feo ese hombre ese hombre se ve feo está dañando la escena y yo pero abuela cállate no digas eso pero es muy gracioso es muy gracioso que una judía haga un chiste racista exacto es lo más gracioso ella estuvo aquí porque escapó de la guerra mundial y es la más racista que yo he visto y ella siempre decía mucho ellos cada vez que veía a los raperos que tenían toda esta ropa tan grande ella decía ellos son feos y se visten para verse más feos todavía ay que risa me daba eso o sea yo tenía una abuela muy racista muy racista pero a mí eso me daba un ataque de risa y cuando falleció tu abuela mirasteis entre sus pertenencias y tenía alguna esvástica o alguna cruz gamada entre su no, no, no que yo sepa no había nada un cucurucho de cucuzclán o algo así porque podía ser no no tenía nada de eso pero de que era racista coño era muy racista eso me daba mucha risa a mí qué grandes son los abuelos qué momentos tan bonitos dan y me parece una cosa increíble mi abuela justamente ya te comenté mi abuela la obesidad mórbida cuando ve a una persona con obesidad mórbida dice mira esa es una gorda mordida o sea la obesidad mórbida para ella son gordas mordidas que es como que ya está tan gorda que ha pasado a ser gorda mordida sí lo que yo con mi abuela me curé muchísimo y ella ella era una de estas gente de rutina que tenía que ver ahora se borraron a las preguntas del principio pero yo las copié deja buscarlas ¿cómo así? bueno ahora hablamos con ustedes los patrones ya casi estamos acabando uy tenemos una hora y cuarenta hablando eso es mucho o poco eso es promedio que hay siempre los episodios andan entre hora y media dos horas a veces hacemos más de dos horas pero tú tú no eres tan interesante bueno yo creo que no llegamos a dos horas contigo yo creo que el clip lo podemos sacar de lo de gorda mordida sí no pudiera ser me hace más gracia lo de tu abuela matando negros lo de tu abuela judía matando negros es más divertido loco qué señora tan racista que en paz descanse pero qué racista era Dios mío qué risa me daba esa vaina igual está descansando junto a un negro y no está descansando tanto ¿no? en el cementerio a lo mejor está al lado de un negro pobrecita pero sabes sabes que hay veces cuando viene un apocalipsis ¿no? y dices venga vamos a dar diez lanzallamas a gente con criterio para matar hijos de puta porque el mundo está súper poblado tu abuela tendría un lanzallamas sí tu abuela sería de las que aprovecharían el gas voluntario que es un poco un poco feo hablar de gas tratándose de tu abuela pero para para matar a gente ¿no? es decir se aprovecharía todo el rato tú no tú no viste en algún momento el COVID como una esperanza como o sea en este en este mundo hay demasiada gente y mucha gente muy mala y muy estúpida y tú no viste dijiste el COVID bueno a lo mejor limpiaremos un poco y resulta que no limpiamos nada se fue mucha gente muy buena claro lo que yo creo que salió menos gente de las casas de las que entraron después del encierro ¿no? ¿cómo así? claro que entraron familias pero luego salieron de esa casa después de estar tres meses salieron uno o dos y no sabemos lo que pasó sí mi amigo Irving habla de eso en su show fue duro buenos días buenos días buen provecho buen provecho que duerma bien que duerma bien y al otro día buenos días buenos días coño cualquiera pare el loco con esa vaina es verdad era duro eso a mí pero si tú supieras que a mí me encantó a mí también a mí me encantó o sea yo estaba en una época yo estaba viajando muchísimo y cuando me encerraron para mí fue un alivio y yo estaba tan feliz con mis hijos y con mi esposa yo me lo gocé o sea bueno fuera de las preocupaciones y todo pero estar todo el tiempo en mi casa para nosotros no fue eso de estoy harto de verte nunca nunca pasó eso sí 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 total yo de hecho estuve muy feliz en el confinamiento y en la pandemia del COVID la única cosa mi padre le dio un infarto oh coño al poco al salir pero no pero mi padre no se murió está bien está vivo y mi padre está mejor después del infarto que antes del infarto ¿cómo es eso? porque a mi padre le dio un infarto lo desfibrilaron tres veces salvó la vida y entonces claro mi padre fue a la UCI fue al médico y le empezaron a recetar pastillas y entonces mi padre como que tenía una motivación para cuidarse de hecho mi padre después de darle infarto vino a mi casa estuvo dos o tres semanas viviendo en mi casa con mi mujer y conmigo y nosotros por la mañana lo hacíamos el desayuno lo atendíamos ¿cómo estás papá? ¿qué tal? y Ali mi mujer le decía Goyo ¿qué tal hoy? y mi padre decía bien hoy he hecho pis pero no he podido hacer caca bueno muchas gracias Goyo venga al día siguiente Goyo ¿qué tal? ¿cómo has dormido? bien hoy he hecho pis y caca todo a la vez y entonces todos los días nos nos da un reporte un reporte y entonces claro al final Ali llegó a la conclusión de que eso era porque en la UCI le preguntaban si había hecho sus necesidades y él se lo ha guardado como hábito y entonces mi padrilla siempre que te ve te ha dicho hoy he hecho pis y caca hoy he hecho caca solo hoy más blanda más dura entonces te hace un reporte de todo lo que hay pero fíjate que mi padre cada persona que veía le contaba el infarto bueno y me dio un infarto empezó así me abrí no me acuerdo de esto me acuerdo de esto otro y entonces mi padre por ejemplo que es una persona muy complicado de regalarle nada porque ya no le hace nada ilusión la ropa y yo le dije papá si yo llego a saber esto yo te regalo el infarto hace tres años si yo llego a saber la ilusión que a ti te ha que hace este infarto te la habría traído mucho antes de regalo ay que risa y encantado y con todo el mundo habla del infarto y todo bueno 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 se robó la toalla del hospital ajá como un recuerdo como un recuerdo como hace como hacemos nosotros de los hoteles de los hoteles él se robó la toalla del hospital que es así además la toalla sí y él la tiene en su en su lavabo maravilloso qué risa está muy gracioso tu papá es mira alguna vez la magia te ha sacado de algún aprieto qué buena pregunta que vamos a responder ahora después del episodio y usted no va a escuchar la respuesta porque usted no está en Patreon entre a patreon.com slash carlos sánchez y pruebe siete días gratis y si no una suscripción de cinco dólares mensuales con el cual va a tener acceso a los episodios en vivo hacer preguntas comentarios luego una parte después del episodio donde hablamos en privado con el invitado y además de eso algunos beneficios de vez en cuando aparecen que tienen un show un descuento para los patreones que tienen un video exclusivo solo para los patreones entre gracias a dominican watchman y a perdón cómo se llama el VIP escolta VIP escolta VIP que fue patrocinador oficial de este episodio y así fue que comenzamos en el día de hoy y Thalía está haciendo ahí como 42 preguntas sí hay cinco preguntas les contesto ahora o no no ahora ahora hacemos una pausa les pedimos a todo el público yo me voy a hacer un pis y entonces tú también ¿no? ¿estás bien? yo ya me hago y entonces luego venimos a hablar con los patreones Karim yo te quiero muchísimo oíste te lo digo en serio de verdad o sea yo he hecho muchos amigos en este negocio y a pocos le he cogido tanto cariño como a ti te considero como un hermano como una familia de verdad es mutuo para mí también tampoco me extraña yendo ayer a comer a casa de tu familia viendo a tus hermanos que yo me consideras como un hermano porque tus hermanos tampoco valen gran cosa si mi hermana oye esto se va a sentir tan bien tú sabes que además te lo dije saliendo me encantaron tus hermanos gracias de verdad me parecieron gente maravillosa me sentí muy a gusto bueno me alegro esa era la idea muy a gusto y me sorprendió que tu hijo no rompiera nada óyeme que intenso estaba no paró ni 10 segundos corriendo y brincando desde que llegamos hasta que nos fuimos solo paró porque le obligamos a que se sentara a comer si si loco intenso el carajito muy intenso y cuando se junta así con las primas se pone loco claro y además que tu hermano trajo como dos dos onzas de dulce pero como dos onzas dos kilos dos kilos dos kilos dos kilos de dulce mi hermano es así mi hermano no tiene hijos y entonces él se ha dedicado a malcriar los míos claro entonces él llega a mi casa con con una funda de 42 paletas luego tiene un tarro de dos galones de helado luego tiene un bizcocho de tres libras y todo eso él viene a mi casa saluda me deja ese camión de azúcar y se va y yo me quedo con ese maldito problema en mi casa loco mis hijos comiendo azúcar como desgraciado y luego y estaban comiendo las las piruletas antes de la comida y eso era muy gracioso también ¿no? sí exacto la piruleta es la paleta sí la paleta la paleta él llegó con paleta y nos íbamos a sentar a comer y entonces el tipo ok paleta y están todos los niños y yo pero qué maldita paleta nos vamos a sentar a comer lasaña ahora tú quieres meterte una paleta eso va para después y todos los niños así tuve que echar un boche a mi hermano yo ya sé decir tres palabras en dominicano que es paleta suepe y sancocho no suape pues ya dos sé decir dos palabras paleta suaper suape pero suape y sancocho y sancocho correcto y miel mierda loco mierda loco que risa me dio esa vaina concho a los patreones ahora hablamos pero este hombre tiene show mañana en el comedy club y yo de verdad lo recomiendo seriamente este tipo es muy bueno 9.30 de la noche busquen su boleta si no la tienen en tics y y gracias por la sintonía nos vemos en la próxima carlos a mear chau chau